12.39, 18 horas, 12 en la ciudad de Buenos Aires, dice clarin.com Hola, contame todo Esto es a partir de una investigación en Estados Unidos Me encanta Debe ser verdad Notar que no tiran ya ni en la universidad, ya tiran un país Debe ser verdad Los usuarios de Twitter más propensos a ser infieles A ver También tienen más conflictos de pareja, aseguro Una investigación en Estados Unidos te la voy a pasar a leer Según una investigación en Twitter dice Los usuarios activos de Twitter son más propensos a ser infieles Y experimentar conflictos con su pareja Incluyendo ruptura y hasta divorcio La investigación señala Déjenme decir una frase entera sin interrumpirme La investigación señala que a pesar de que la red del pajarito No estaba destinada a ser un sitio de citas Muchas personas la ven como una plataforma neutral Para comunicar y coquetear con amantes potenciales Que a la luz de estos estudios Muchas veces terminan convirtiéndose En reales ¡Inreales! Yo creo que ¿Estamos de acuerdo con esto? No, yo creo que Twitter no es para encontrar amor Twitter es para encontrar perversión ¡Qué lindo! Por ejemplo Si yo estoy interesado en Ser más de dos en la cama Twitter Si quiero probar Las bondades De alguna actividad Que solamente he visto en películas De alto contenido erótico Disculpame que diga así Pero nunca he transitado en la vida Twitter Ahora, si yo quiero amar No Twitter Machete de un Twitter Si quieres amar Perdón, vos decís que no se puede construir una relación en base a coincidencias Twitter es para Golden Shower Twitter es para Trio Twitter es para Mateurismo Pero pará Twitter es para Bondish Twitter es para... Si va a la cueva Creo que te entendí Twitter es para un tiro a la carpa Pará, se va Pará Frita Me contesta Yo también la vi Y me gustó mucho Pero no estás construyendo Ahí es otra cosa Pará 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 Déjame decir Déjame construir este mundo hermoso Entonces yo le digo ¿Sabes cuál me gusta también? Que seguramente también la viste Esta No Pará No, yo Sintonía de amor Me encanta Sintonía de amor Porque tiene una canción de Nat King Cole Me encanta Nat King Cole Y vos te vas dando cuenta que hay un montón de coincidencias Y decís Che Vamos a tomar algo Vamos a charlar un rato O por DM de última En un momento pasaste al DM En algún momento se fue al DM Y empezás a decir Bueno Se fue al DM Vamos a tomar algo Y de repente te encontrás en una coincidencia de gustos Y mirás de la vida Que te lleva a pensar en esa persona como una potencial Tengo una pregunta para hacerte cuando termines Yo también Te voy a hacer la pregunta del dólar Tengo cuatro caminos Un sendero de cuatro caminos Y en el medio hay un dólar Y quieren ir a buscarlo Papá Noel Los Reyes Magos Alguien que busca amor en Twitter Y Maradona ¿Sabes quién llega primero al dólar? ¿Quién? Maradona ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los otros tres son producto de tu puta imaginación ¿Me entendiste? Claro Y nunca subestime Eso es lo que tengo para decir Pero yo no te digo que busques amor en Twitter Nunca subestime la posibilidad Que del otro lado haya Google Yo Sí Perdóname El disco de Garjona que más me gusta es No importa Yo no te digo que busques amor en Twitter Yo digo que lo podés llegar a encontrar Twitter is fucking ¿Por qué? ¿Loco? No Twitter no es amor Bueno Yo creo que en Twitter se puede encontrar el amor Creo que uno puede enamorarse Total Uno puede encontrar Yo de hecho la pasé mucho mejor en Twitter que en Facebook Seamos empíricos Teléfonos Gente que esté buscando cosas en Twitter A ver qué buscan Abrí los teléfonos Cancela Hablemos con la verdad También depende La palabra de la calle ¿Qué buscás en Twitter? ¿Qué buscás en Twitter? Para ver que tiro el número Y ahí redondeas Por favor 45357625 ¿Qué buscás en Twitter? ¿Amor? ¿Sexo? ¿Amistad? Lo que quieras O que te retuiten para sentirte un famoso pelotudo A ver, Joey Que quiero que cierre yo de lo que estaba diciendo Sí, me parece que Twitter tiene la A ver, la mejor frase de Martín Bossi en su vasta carrera Gran frase Es Twitter convierte en boludos a los famosos y en famosos a los boludos Sí Entonces, me parece que ese es el resumen de Twitter Eso dijo Bossi Sí Es una buena frase Es una buena frase Sí, sí Es mucho mejor que su invitación de... No, no, pero está bien Entonces, quiero decir Ahora, ahora, ahora qué pasa Ahora defendes a... Es buena Me parece un genio Sí, es un genio Entonces, me parece igual que Twitter Hay gente que busca amor Hay gente que busca sexo ¿Qué buscas vos? ¿Qué buscas vos? Yo busco... Él está en pareja Él está en pareja Yo busco perversión Vender tus libros y qué más No, yo busco perversión No, vos buscás... Vos buscás hacer reír en Twitter Yo busco hacer reír Vos, vos... Y a veces... A veces en esa búsqueda De... Hacer reír Te peleás con Facundora No Con mi amigo Facundora Perdón Yo he... Hace algo que digo Es muy propio de Twitter Que es que en base al feedback Que obtiene Porque lo sigue mucha gente Disfruta esta cosa de Generar debate Generar sonrisa Digo, está bueno eso A mí me parece bien Porque no sos como esos boludos Que porque los retuitean Cuatro believers Creen que son Marcadores de tendencia Pero no es... No es buscar sexo en Twitter Ir a agarchar un tren de alegría Quiero decir, vas y decís ¿Cómo? ¿No sos Spiderman? ¿En serio? Digo, hay como una... No, Santi, no Hablamos de la construcción de Twitter Hay gente que le hace el amor Y de repente te levantaste a Paris Hilton Y decís ¿Pero cómo, Paris? ¿Vivís con tus padres? No... No, claro Sí, lo que pasa también es que es una mierda Es mucha gente que es como... Hay... Que en redes sociales es una mierda Hay gente fallida Y también están Los verdaderos amos del sexo Sí, no Y también hay mucha gente Que es muy copada Y es muy... Que vos hablás Y tuiteás con esa gente Que es de un nivel Rápido, copado, divertido Y te la encontrás mano a mano Y decís ¿Qué pasa? ¿Qué embole? ¿Qué excepción? ¿Qué buscás en Twitter? ¿Qué buscás en Twitter? ¿Sexo, amor, amistad? ¿Qué buscás en Twitter? ¿Cuatro, cinco, tres, cinco, siete, seis, cinco? ¿Hiciste el amor gracias a Twitter? ¿Cómo fue? ¿Hiciste... ¿Conseguiste pareja gracias a Twitter? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fini se cansa de coger con Twitter ¿Por qué le levantaste la mano, Fini? Porque hizo todo con Twitter ¿Por qué ella conoce a su pareja por Twitter? Bueno Antes, la anterior Antes fue Twitter ¿El anterior? ¿El de ahora? ¿El anterior? ¿Nos querés contar algo, Fini? No, pero no les pongamos a Twitter Ah, bueno ¿Qué duelo corto, hermano, eh? ¿Cómo el próximo? Nah, es un chiste, es un chiste Hay gente en el teléfono ¿Hay gente en el teléfono? ¿Sí? Buen día Mira ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo te llamás? Ismael Ismael Baja la radio Ismael, baja la radio Ismael, baja la radio, por favor ¿Cuál es tu nombre de Twitter, Ismael? Arroba Pablo Bonasoli O Tomasoli No sabés vos tu apellido No sabía el apellido Ismael ¿Qué buscas en Twitter, Ismael? ¿Qué buscas en Twitter, Ismael? Hay muchas páginas de imágenes amateur ¿Qué tiene que ver con Twitter esto, Capo? Sí, lo voy a tener que tener salida por otro lado Amateurismo es lo tuyo? Sí, vamos por ese lado Amateurismo, entrevistas B.O.B. Te mando un abrazo grande, Ismael Amateurismo La figura de poco de playa Sí, sí, la quiere poner Ismael Directamente Correccional Correccional de menores Donde está recluido Ismael Mientras Claro Bueno Y yo no fui Y yo no fui Y van a estar Mike Patton Quise acercarme del micrófono Y se rompió No, está bien No se rompió Buen día Hay gente que está llamando No, no Eh, no Yo creo que no ¿Eh? ¿Qué? No, o sea Tómame uno al aire Tómame uno Que sea lo que Dios quiera Claro Sin filtro, hermano Ah, sí, sí, sí Clemente sin filtro Buen día Hola ¿Cómo te llamás? David, me llamó David ¿Cuántos años tenés? 26 David, ¿qué buscas en Twitter? No manteca Sí, no sé La verdad, mirá, te digo Fue así Eh, el otro día Estaba tirando unos tweets Y ahí Bueno La cuestión es que Una loca respondió Sí Eh, fue algo así Más o menos también Como pasó con vos Eh, lo que te pasó O sea, le dije Una película Una boludez así Sí Resulta que dio la casualidad Que la estaba mirando ella también Qué lindo Sí, sí, sí La verdad que sí ¿Y qué más? No, bueno La cuestión es que Preguntaba Pregunta bien Boludez Películas parecidas Cosas así Bueno Surgió Viste Quiere que nos veamos Tomamos algo Y bueno Y ahora nos estamos viendo Nos estamos conociendo ¿Escuchaste de caro? ¿Escuchaste de caro lo que acaba de contar? ¿Escuchaste lo que acaba de contar de caro? Escuché lo que acaba de contar ¿Y qué te parece? Una historia No me hace una tendencia Hubo un nazi bueno también Y no quiere decir nada eso No lo entiendo Yo te estoy diciendo que hay gente que también puede ser Yo no estoy diciendo que todos lo hagan Pero ¿Sabes qué pasa viejo? No estás abierto al amor en Twitter Estoy muy abierto al amor en Twitter Me parece que un caso no hace tendencia Yo no dije que sea tendencia Gracias por llamarlo Loco, abrazo Dale, de nada Para mí, para vos sería una gran pecera Twitter ¿Por qué? Porque me parece que tenés un perfil intelectual Y un perfil que va por un costado Que muchas chicas que a vos te gustaría O que pueden llegar a gustar de vos Están en Twitter No así en Facebook No creo No creo Buen día Buen día ¿Cómo te llamás? Alejandro Alejandro Alejandro, ¿cuántos años tenés? Veintiuno, yo cumplí ahora Feliz cumpleaños ¿Cuál es tu Twitter? ¿Cuál es tu Twitter, Capó? Anal El japonés Arroba el japonés El japonés Hablo del japonés ¿Qué está buscando en Twitter? El japonés Con el japonés Ah, porque ya el japonés estaba pedido ¿Qué está buscando, ídolo? Eh, no, en realidad nada Quería sacarme la duda ¿Cómo hacen ustedes para coger en Twitter? Porque la verdad que... ¿Cómo? Te resuelto No lo logramos nosotros ¿Quién dice que lo logramos? No, yo no hago el amor por Twitter, ¿eh? We don't make love in Twitter Claro, no, yo a mí no me da para eso Acá no la pone nadie No, no, no Ah, ok Yo pensé que era algo tan fácil como mandar un... Esa es la otra radio, Maestro No, no, no Yo, yo en realidad básico... O sea, el consejo es Si cuesta, consigue un laburo en la tele Ese es como lo mejor que te puedo recomendar yo Perfecto No, 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 no me cuesta Estoy de novio, pero igual Entonces... ¿Por qué está tan interesado? ¿Por qué quiere usted hacer el amor en Twitter? Porque me gusta hacer el amor Y si hay otra opción, mejor Ah, bueno, el infiel Qué lindo lo que está conmigo El amor es así, lo sé Sos, claro, sos infiel, sos un hombre No, no, el amor es otra cosa Ah Ah, el infiel Es como a usted le conviene Que es claro El amor Claro Claro Perfecto Explícanos un poquito más, a ver, por favor No te escuché, disculpa ¿Nos explicás un poco más eso del amor es otra cosa? How convenient Claro, el amor es otra cosa El amor es compartir otras cosas El sexo es sexo Sexo es sexo, amor es amor Tancual ¿Tu novia le copa esta idea? No, no lo sabe Ah, bueno, perfecto Acabas de ver tu Twitter al aire, ¿no? No, igual no escucha la radio Hasta que escucha una amiga No, no, tampoco no escucha Bueno, te mando un abrazo En Avenida Brasil Te mando un abrazo, loco Avenida Brasil Hasta luego Estamos bueno, estamos en un nivel grosso, ¿eh? Me gusta Bueno, no podemos Metir el consultorio Quemó las naves de los llamados Me parece, ¿eh? Sí, muy fuerte Fuerte ¿Me pones el tema de Sublime? ¿Cuál? Este